Super Chontico Millonario, ahora en la noche, Super Chontico Millonario, ahora en la noche. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Super Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para que apueste y gane. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el Super Chontico Millonario Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número... Uno, segunda balota es la número... Seis, tercera balota es la número... Ocho, cuarta balota para conocer el número ganador de nuestro sorteo... Es la número cinco, 16.85 es el número ganador para la noche de hoy, jueves 18 de noviembre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos un feliz descanso.